Entonces, compañeras, compañeros, compañeres, nosotros sentimos que hemos avanzado un montón y quiero decirles rapidito y cortito los grandes avances que hemos tenido en cuestiones de género en la Argentina en el último año, desde que nuestra querida compañera Eli está en el Ministerio y por supuesto que ya la derecha ha venido a decir que lo primero que haga si llega a ganar en la Argentina es disolver el Ministerio de las Mujeres. ¿Y saben por qué? Porque hemos dado todos esos avances, avances al punto que en el último censo que tuvimos nada más que el miércoles pasado, ya podíamos teclear si considerábamos que éramos mujer, hombre o cómo nos autopercibíamos. Y hubo una cantidad enorme de argentinos, argentinas y argentines que se autopercibieron como un género no binario. Y eso nos parece que son avances que tenemos que seguir profundizando, porque lo que más nos hace ruido es lo que nos impulsa para adelante. Y ahí está la lucha de las compañeras trans para mostrarnos que lo que más revolciona, que lo que más nos hace ruido es lo que lleva a la lucha cada vez más para adelante. De eso se trata el feminismo, de venir a molestar. A mí también me pasa Héctor, que es hablar de soberanía y me emociono. Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? La última vez que me subí a un escenario así con 40 grados, me cayó una lluvia de memes por un grito desafortunado de España, mañana será republicana. Hoy le voy a poner mucha energía y mucho empeño al asunto. Estamos encantados de estar aquí. Gracias Valencia por este recibimiento que nos ha avisado estos dos días. Lo hemos pasado en grande, nos hemos reído, hemos bailado, hemos debatido, hemos estado acompañados de compañeros y de compañeras muy valiosos. Y lo dejo aquí. Vamos compañeros y compañeras a seguir zarandeando este país, a hacerles temblar, a seguir peleando y cambiando las cosas para construir país futuro y república. Gracias.